El siguiente enfrentamiento Chata Perdón Si la producción va a permitir Que acá los competidores hagan lo que hace Igual hizo Mario ahora No me llame No me ponga para escoger una carta No me ponga para escoger la persona Porque lo que hizo Mario ahora Para mí es lo más Hipócrita que he visto A ver, a ver, vamos a ser honestos Mario nos ha sorprendido obviamente Porque Mario siempre contesta Creo que es el que más contesta acá Creo que nunca, nunca se equivoca Es muy raro ¿Qué pasó Mario? A ver, yo le quiero preguntar A todos los que están ahí ¿Cuántos? ¿Qué estudios me preguntaron primero y dónde quedaba? A ver quién le responde Y eso que le acaban de hacer A ver, mejor preguntamos algo Mario, si tú aceptas Si tú aceptas lo que hiciste Todos que lo hemos callado Acepta que dejaste de ganar, punto No, a ver, un momentito A ver, un momentito Rafael, voy a preguntar algo Chicos, a ver, a ustedes Competidores ¿Pueden levantar la mano Todos los que ustedes Los que creen Están convencidos Que Mario se dejó ganar por Onelia? Levante la mano Ahí está la respuesta La mayoría Perfecto, ellos pueden pensar lo que quieran Pero les vuelvo a preguntar La palabra mosaico Seguro que Nisaí la respondía Nunca en mi vida la había escuchado yo Nunca la había escuchado Nunca había escuchado Nunca Segundo Cerro de Pasco Nunca me había imaginado Que Oxapampa, que selva Quedaba en un departamento Que para mí es de la tierra Ceja selva Ceja selva Tercero Como les comenté a Renzo ahorita Yo soy seguro Que cuando tú ganas un Super Bowl Y ustedes sabrán Que saben de eso ¿Te regalan una niña de diamante o no? No A ver Yo empecé cuando me preguntaron ¿Qué deporte se relaciona con el diamante? Chatita Mario El fútbol americano Mario Chata, chata, discúlpame El karma existe Hace poquito Hiciste un reclamo Supuestamente tú nunca soplas Eres la persona perfecta Hoy en día La producción me va a dar la razón Porque no solo justo tres No sabía Si se loco Si no también sopló Entonces Ahora yo quiero que vean Las repeticiones En las cuales Mario Le sopla a Onelia Ya Mario Nadie sabía esas tres No las sabías No las sabía Pero también incluye Que soples Puedes mirar a la cámara Y también decir No, yo no soplo Soy una persona ejemplar A ver Mario Ahora puedes decirle a la cámara Que no soplaste también Por favor Mario, seriamente Chata ¿Soplaste a Onelia? Tú no mientes No, 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 chata Mejor pregunta acá No Ya pregunta acá De una, no es mejor Onelia ¿Te sopló Mario? No Mario ¿Le soplaste a Onelia? Yo sí Pero no sé si me escuchó Estamos separados por tres metros ¿Por qué? No sé ¿Por qué? Porque no quiero que ella pierda ¿Cuál es el problema con eso? La producción ha decidido Que Onelia Pasa a sentencia Ok, que venga Junto con Mario Ibarre ¡Uy! Dios sentenciado Gracias Siempre vienes a causar peleas Toda la vida No juegas No hablas No entrenas Lo único que haces es Reality Onelia A sentencia, por favor Dios mío A sentencia Onelia O Mario Podrían irse del programa El día de hoy La estrategia de Chicos, seriedad Por favor Wow Esto se está poniendo De a cuadritos Todos los participantes Por favor En esta parte de acá Posterior Por favor, chicos Rápidamente Detrás de la línea roja Vamos a leerles Un acertijo A la cuenta de Mr. E Detrás de la línea roja Por favor Detrás de la línea roja Por favor Quien ustedes crean Que se sabe la respuesta Del acertijo Van a correr Tocar la campana Y decirlo Joana Y te cuento El primero Que acierte con el acertijo Será El intocable Intocable El primero Que toque la campana Y sepa la respuesta Será Intocable El día de hoy Joana Por favor En la pantalla El acertijo es ¿Puedes mencionar Tres días Perdón Escuchen bien, chicos Esperen la cuenta De Mr. G ¿Puedes mencionar Tres días consecutivos Que no sean Lunes Miércoles Ni viernes Tres Dos Uno Papancho Papiero Y Babania Tres días consecutivos No es la respuesta Siguiente Piero Yo, yo Yo, yo Rafael Tocó primero la campana Yo, yo, yo Yo toqué Si toqué Si toqué Revisa A ver, a ver Vamos Piero Tres días consecutivos Que no sean Lunes, miércoles y viernes No es No Rafael Bania 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 Rafael, por favor Bania Bania, te toca Bania Vamos Bania Martes, jueves y sábado No No Rafael Chicos, real Estudien, estudien Días consecutivos Uno, dos y tres No Son días pues No Gracias Rafael No Vamos Va, Karen Lo duda Toca campana Va Tres días consecutivos No Raúl Toca campana Raúl, vamos Intocable No, no puedo No 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 Y la respuesta es Hoy Ayer Hoy y mañana Ayer, hoy y mañana Segundo acertijo Atentos ¿Cómo divides cuatro papas entre cinco niños A la cuenta Mr. G Tres Tres Dos Uno No va No va Entra Hugo Sigue Rafael Llega Karen Hugo Haces papas fritas No No Gracias Hugo a tu sitio Gracias Rafael Es solo hacer puré y dividir en partes iguales Correcto Rafael se convierte en íntocable No te puedo creer Ha venido con una racha Patricio Parodi jugó bien su carta Y Patricio Parodi es el intocable de la noche Todos a sus lugares por favor Nuevamente Producción Un día va a tocar a ustedes irse de estas guerras Así como me tocó a mí Estudien Estudien chicos Muy bien Rafael se convierte en el intocable Representando a Patricio Parodi Ángela Rocha Espinosa ¿Quién fue el noveno gobernante inca del imperio incaico? A. Huiracocha B. Pachacúte C. Inca Roca D. Yahuarhuaca Tres Dos Uno La C Dijo la C No B. Pachacúte La lucha no Iri ¿Qué animal tiene Bob Esponja como mascota? A. Un caracol B. Una langosta C. Una iguana D. Un pez Un caracol Correcto Un caracol Vamos a ir pa'lado La victoria cusqueña sobre los chancas ¿Fue mérito de quién? Desde que inca A. Pachacúte B. Huáscar C. Atahualpa D. Manco Inca Uy creo que fue Tres Pachacúte Correcto Sí Bien Raúl Quería dar una contación ¿Puedo? Por favor Con respecto a Fabio Sí Hubo una persona que estuvo muy, pero muy, muy, muy emocionada 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 Sí, mujer Sí, obviamente Y justo estábamos tomando cafecito y todo Y no sabíamos que tenían gratos recuerdos años, años atrás ¿Qué? Sí ¿Gratos recuerdos años, años atrás? ¿Quién? ¿Quién? ¿Se imaginarán quién es? No Ni idea ¿No? Yo no tengo la menor idea ¿Quién? Que quede ¿De los guerreros o de los combatientes? De los guerreros De los guerreros ¿Está en la cola o está en la ducha? Está en la duchita ¡Uy! A ver, a ver, a ver Aclaren esto porque yo no sé Esto fue en la época de combate A ver, a ver, a ver, Fabio Fabio, ven Por favor Estamos tan solteros Está todo bien Fabio Fabio, ven, hermano ¡Ay, qué mal! Fabio ¡Qué mal! ¡Qué mal! ¡Qué mal! Espera, espera, espera ¿Y esta música ahora? A ver, ¿qué pasa? Uy, ¿qué pasa? ¿Quién quiere que diga? ¿Qué quiere que diga? Hermano, un poquito de lo que conversamos hoy día De que la Rocha te dijo bienvenido ¡Qué feliz estoy de verte! Hacías falta en el programa Y esas cositas Sí, cabrón Todo con respeto, todo con cariño y todo con amor Por supuesto, por supuesto Sí, me dio la bienvenida como debe ser Yo a la Rocha le tengo mucho cariño Estuvimos recordando viejos tiempos ¿Viejos tiempos? Oye, pero Fabio, Fabio, escúchame una cosita Pero tú estás soltero, me dijiste, ¿no? Solterísimo Estoy solterísimo Solterísimo Contento Y Rosángela también está soltera Dispuesta a conocer a cualquier chica A mí lo que me preocupa Te voy a ser totalmente sincero Es la carita de preocupación de Piero No sé No sé No sé Porque puso una carita así Acá tenemos una acotación Si la Rocha no quiere Quiere estar como amigo con Fabio Tengo una amiga soltera Que está bien interesadita en Fabio Lo vio y fue ¡Wow! ¿Qué tamaño? Dijo No le digas eso a Bania, por favor Bueno, ya que estamos con Elsa Igual yo quiero decir bien claro Dijo, dijo Que desde diciembre estoy soltero Y la verdad que estoy dispuesto a conocer a tu amiga A la amiga de tu amiga A todos los que quieran Ya, escúchame ¿Y qué te parece Bania, guapís? Bueno, no te hagas Bueno, mira No, no, no me lo voy a hacer No te hagas A la Bania ¿Qué estás haciendo? Yo creo que todos me conocen Porque soy muy sincero Sí, mucho Y estuve diciéndole aquí a los chicos Con los que más tengo confianza Que me parece una chica increíble Muy linda Muy increíble Porque todavía no la conozco Sí Pero a simple vista Me ha llamado mucho la atención Porque es un bombón ¿Es un...? Ah Sí, es muy guapísima Mira la carita que tiene Oye, tú no sabes la personalidad que tiene Y además es atleta, ¿ah? Sí, me dijeron, me dijeron Y además ha estado tres veces en mi tierra En Gran Canaria Estuvimos hablando antes un poquito Ah, ya están hablando ¿Qué? Ya están hablando Oye, Bania Pero tú no estabas saliendo con alguien No Perdón, perdón, perdón Hay que bajar el micro Que es muy alto el chico Ay, qué difícil ¿Yo con quién? Pero es que siempre me entero acá De con quién estoy saliendo No sé, tú dijiste ¿No estás saliendo con nadie? No, con nadie O sea, ¿podría salir con Fabio? Claro O sea, de poder podría Pero... Oye, ahí está Pero qué? Oye, Fabio... No sean tan intensos Ahora, con la pared de Marionel Claro, claro, claro Recién estamos hablando Relájense Claro Pero a simple vista Sí, me pareció una chica muy atractiva Pero no solamente atractiva Si no es inteligente Y me encanta Porque es súper audaz Y es lo máximo Más allá de la belleza física Bueno, eso ya lo iremos viendo, ¿no? Oye, Fabio Los conductores están con todo No, 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 Fabio Lo acabo de conocer Más tarde Le podría dar algunos tips De repente a Piero Porque Piero también necesita A veces que alguien lo aconseje Con algunas cosas Sí, Piero está todo el día Que quiere hablarle a Rosángela Y yo soy Piero Es una lástima Es una lástima Porque todas las mujeres Lo dejan Todo Lo chotean Oye, el chico Es bien bueno Es bien bueno Pero Dios mío ¿Qué tal es cacho? ¿Qué tal es cacho? ¿Qué tal es la rudeza? ¿Qué tal es la rudeza? Me van a tener Me van a tener que perdonar Porque llevo mucho tiempo fuera Y la verdad es que estoy muy No sé Desinformado De todo lo que ha pasado aquí Pero ustedes eran parejas o no? No, no, no No, no ¿Pero por qué? No, no, no Pero muchas gracias por tu pregunta No, no, no Piero No había salida con Facundo Por si acaso ¿No está amigo? No No, no, no Este chico Este chico siempre está de más Realmente En sus relaciones Y acá también creo Porque Bueno, no sé Yo nunca he salido con Facundo Rosángela no piensa lo mismo Es el turno de la papita rellena Papita rellena Te toca a ti Vamos Vamos, bizcochito Sí No, te toca a ti No, ahí Ahí para la hora Biscochito Te bajo el micro Ya, dale No, no, no Chicos Lo que pasa es que se han distraído un poco Ok Te voy a hacer la pregunta No, no, no Chata Ya respondí Pachacútec Ah, sí De verdad Muchísimas gracias Baja el micro Gracias Le toca bien Dice Pregunta Pero qué tal cambio, ¿no? Después era Fabio Agostini Metro 95 Guapo Bien Percha Percha Bueno, viene un cuarto de metro Escúchame Lo bueno viene en frasco pequeño Es verdad Y tú no sabes, Rensito Pero tú no llegas ni a frasco Pues Lo que, lo que, lo que Hay que pasar rápido Porque el rating está bajando Pero es fresco, no frasco Ay, Dios mío No me hagas esto, por favor Oye, Raúl, ¿cómo has gritado? Raúl, 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 Raúl ¿Cómo has gritado? Ay, Dios mío Un monstruo A ver, papita rellena Escúchame Déjate vainas Déjate vainas Con mucho cariño Una persona Famélica Está A, irritable B, hambrienta Sefuriosa De asustada Tres Dos Uno Vamos al toque de Piero Pregunta Son las membranas movibles Cubiertas de piel Que reguardan los ojos Resguardan los ojos A, cejas B, pupilas C, párpados D, anteojos Tres Dos Uno La ceja, la Ay, Dios mío No, C, párpados A ver A la ducha, Piero El albinismo se presenta Por la carencia de A, calcio B, pigmentación C, vitamina D, oxígeno Tres Ah, eso me agarraste A, pigmentación B Correcto, muy bien Vamos, turno para los Fabio Agostini Fabio ¿Qué agrupación Tú sabes mucho de esto? ¿Qué agrupación peruana Es conocida como? La primera potencia Femenina musical del Perú A, almabella B, bellabella C, bellas de oro De aguabella Tres Dos Aguabella Dijo la A No, aguabella Ay, se moja Se moja Se moja el bebé Lo bautizan A Fabito Agua para los guerreros Tres Dos Uno Aguabella A ver chicos ое A ver Vania Vale, vale, vale Fem Muy bien Vamos Mario Entonces ya sabes cómo es cierto Por favor Alto y claro Tienes un minuto Para poderte escuchar Entonces Para la cuenta Mr. G Listo, Manuel Ibarra, en 3, 2, 1, va. ¿Cuál es la capital del departamento de Ucayali? Ucalpa. Correcto. ¿Cuántas veces ha ganado la Champions League el ex futbolista Claudio Pizarro? Una. Correcto. ¿Cómo se llama el pueblo donde viven los picapiedras? Piedradura. Correcto. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Alemania? Amarillo, negro, rojo. Correcto. ¿Qué departamento de Perú se encuentra en la Rinconada, la ciudad más alta del mundo? En uno. Correcto. ¿Qué cultura pertenece a la estrella de Raimondi? Chavín. Correcto. ¿Cómo se dice celeste en inglés? Sky Blue. Correcto. ¿En el fútbol qué significan las islas D, T? Vente, vente, vente. Tienes que subir, tienes que subir. Vamos, ¿en el fútbol qué significan las islas D, T? Director técnico. Correcto. ¿En qué departamento de Perú se encuentra el puerto de Hilo? Hilo está en Moquegua. Correcto. ¿Cuántas escuelas de la película Chucky se han realizado hasta la actualidad? Ocho. No, siete. ¿Cuáles son los puntos cardinales? Norte, sur, este o oeste. Correcto. ¿Qué actor protagonizó la película La Terminal? Eh, Don Ham. Correcto. En Caño se proclamó la independencia del Perú. 1821. Correcto. Para el tubo. Ay, pero le han puesto, ¿sabes qué? Cualquiera podría hacer eso porque va lentísimo. A ver, Chata, ¿por qué no subes un ratito? ¿Qué? Pues si cualquiera lo... Yo no puedo hacer eso, ¿eh? Ah, yo subo. Yo vomito. Ay, yo subo. Tú que dices que cualquiera... A ver, sube, pues, a ver. A ver, a ver, a ver. A ver, va a subir la Chata. Ahí va. A ver. A ver. Y te voy a hacer preguntas personales, Chata. Ya mi trabajo girando. Te voy a hacer preguntas personales. Mi trabajo girando porque para ella es facilísimo girar ahí. Ella no arruga. Yo voy media vuelta, yo vomito. Vamos a ver si cumple. Sí, Johanna. Cumple un minuto. Arriba de ese disco. Se gana un dado extra. ¿Ok? Un minuto. Vamos a ver. Ah, tenés un micrófono. Voy a ponerle la vincha. Entonces, rápidamente, yo le voy a hacer preguntas. Preguntas bien fáciles de responder para que no se maree mucho. Está bien, está bien. Vamos a ver si la responde. Y como ella dijo, esto lo puede hacer, ¿cuál? Un minuto. Pero quiero escucharla hablar ahí. Tiene que estar encima, ahí un minuto. Vamos a ver, un minuto, entonces, para ver si cumple. Sobre el disco. Vamos a ver, entonces. Hola, hola, ¿se escucha? Ahí está la Chata. Hola, hola, ¿se escucha? Hola, hola, ¿se escucha? Ahora sí se escucha. Ya, pero, Mr. G, solamente una cosita, ¿ya? Mira, yo voy a hacer este reto, pero yo también quiero que Renzo lo haga. Yo no quiero hacerlo. ¿Por qué? Estamos de acuerdo. Yo vomito ahí. Yo no quiero vomitar. Yo voy media vueltita, nomás, yo estoy con... Bueno, ese no es nuestro problema, mi amor. No es propuesta tuya. Porque todo es para todos. La vez pasada guerra de tortas, tú no participaste. Por favor. Ahora también te toca a ti. Fuera, caiga. Vomitas, vomitas. Lo siento mucho, ¿ya? Vamos, yo. Estuve un marido tres días. A ver. Espérate un ratito que me voy a poner bien esto, como si estuviera corriendo tabla. Muy bien. Pobre, que me den vueltas y me pase algo. 60 segundos. 3, 2, 1, va. ¿Cuánto es 1 más 1? 2. ¿Cuánto es 2 más 2? 4. ¿Cuánto es 1 más 2? 3. ¿Cuánto es 2 menos 1? 1. ¿Cuánto es 0 más 0? 0. ¿Cuánto es 1 por 0? 0. ¿Cuánto es 0 por 0? 0. ¿Cuánto es cuánto por cuánto? No, tu vieja. Ay, perdón. ¿Cómo se llama tu ex? Ay, Camilo Storra. ¿Qué? ¡Ay, Dios mío! Vamos, suba, suba, suba. Vamos. Sigue, sigue, sigue. Sigue el tiempo. Yo sigo. ¿Cómo se llama tu hijo? ¡Paulo! ¿Cómo se llama tu gato? ¡Camote Man y Camote Man! ¿Qué gato te quiere menos? El tos. ¿Cómo se llama tu perrito? ¡Mi perro se va a oler! ¿Alguna vez se escapó? ¡Uy, otra vez! Vamos, sube, sube, sube. Vamos, ¿alguna vez se escapó tu gato? Sí. ¿Por qué regresó? Porque te vio. ¿Por qué no se fue? No sé. ¿Por qué no me da vuelo en mi tupper? Tres, dos, uno... ¿Alguna que qué? ¡Alguna vez se va a oler! ¡Sí! ¡Ay, mira! ¡Qué bien, mi amita! ¡Visagy! 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 Escucha, quiere que... ¡Visagy! ¿Vivió cómo se iba parada? Sí, claro. Ah, ese porque corro tabla, no como otros que no hacen nada. ¡Es verdad! ¡Me toca a ti! ¡Me toca a ti! Te juro, yo me pongo ahí, vos. ¡No, no! Y la mareadera... No, me dura tres años, por Dios. ¡Ah, sí! ¡Vamos, ahí para abajo! ¡Que salga la colchoneta, por favor! Es una mamama. ¡Qué chiquita! ¡Por la superada, Mario Iribarres! ¡Un ratito, míster, míster! Sí, cómo no, vámonos. ¡Míster, tengo un reclamito! ¿Qué, sí, sí? ¿Uno, un reclamito? ¿Qué pasó? Mario dijo Sky Blue y es Live Blue. No, también se dice Sky Blue. Celeste, Sky Blue y Live Blue, sí. ¿Sí? Sí, muy bien. ¡Tres, dos, uno, va! ¿Cuántas horas hay en 10 días? En 10 días hay 240 horas. Correcto. ¿Cuál es el gerundio de beber? Bebiendo. Correcto. Si eres de Armenia, ¿a qué continente perteneces? De África. No, Asia. ¿A quién escribió la obra Paco Junque? Paso. César Vallejo. ¿Cuántos serán los integrantes de la banda musical Kiss? Kiss. Cinco. No, cuatro. Según el refrán, ¿a quién mató la curiosidad? Al gato. Correcto. ¿Qué animal representa la silueta del símbolo de Batman? De Batman, es un murciélago. Correcto. Según la Biblia, ¿quién asesinó a Abel? Caín. Correcto. ¿Cómo se dice marrón en inglés? Brown. Correcto. ¿Cómo se dice niño en italiano? En paso. Bambino. ¿Qué fruta en inglés es Pineapple? Pineapple es una piña. Correcto. Completa la serie. 12, 24, 36. 48. Correcto. ¿A qué ciudad de Estados Unidos se le conoce como la gran D? ¿La qué? La gran D. ¡Ah! Talas. ¿Cuáles son los cuatro clásicos típicos de sabores? ¡Ay, dulce, salado, agrio y... ¡Ay, ácido y salado! Dulce, amargo, ácido y salado. ¿Quién es considerado el padre de las matemáticas? ¡Pitágoras! Correcto. ¡Bien! Así quedó Saiz. En este round, Mario, 13, respuestas correctas. Saiz Palau, nueve, respuestas correctas. Karen y Rosal, que la 1 a 0 está ganando los campeones de entrevista. ¿Lista, Karen? Vamos, Karen. 3, 2, 1, va. ¿En qué año el hombre llegó a la luna? En 1969. Correcto. ¿Cuál es el nombre del intérprete de la canción Estoy enamorada de mi país? Eh, eh, ahí voy yo. Correcto. ¿Qué actriz protagonizó a Gorrión en la telenovela peruana de los noventas? Ella es Marisol, la esposa de... ¿A pedido? Ella, no sé, me acuerdo. Marisol Aguirre. ¿En qué país de Sudamérica se encuentra la ciudad de Corrientes? ¡Ay, en Argentina! Correcto. ¿Cuáles son los colores de la bandera de Francia? ¿El qué? ¿El qué? ¿Colores de la bandera de Francia? Francia, amarillo, rojo y blanco. No, azul, blanco y rojo. Ay, blanco y rojo. ¿Cuál es la mitad de 64? Ay, espérate. ¿La qué? La mitad de 64. El 32. Correcto. Si tengo 500 soles en billetes de 100 soles, ¿cuántos billetes tengo? Ay, me caigo, me caigo. Ay, me caigo, me caigo, me caigo. Ay, espérate, espérate. Vuelve, vuelve, vuelve. Vamos, si tengo 500 soles en billetes de 100 soles, ¿cuántos billetes tengo? ¿Cuántos 500 soles en billetes de qué? De 100. Paso, paso. Cinco. ¿Cuántos años tiene un septenio? Siete. Correcto. ¿En qué día de la Semana Santa se comió ahora la última cena? Es jueves. Correcto. ¿Cuál es la caminante de Crania? Cuatro. Tres, dos, uno. ¡Tiepa! Mr. G, Mr. G, pero tienen que tener consideración que yo, que soy adulta mayor, me he subido ahí. Si bien no estuve un minuto completo, hice, me merezco mi miradito, miradito, Mr. G. De buena manera. Porque Renzo no hizo nada. Ha llevado tu pañaleta. No, no, no. Muy bien. Vamos, Rosengla. Lista, Rose. Tres. Ay, ay, ay. Dos, uno. ¡Vamos! A ver, ¿qué inca fue ejecutado en Cajamarca por Francisco Pizarro? Atahualpa. Correcto. ¿En qué parte del cuerpo humano se encuentra el músculo risorio? En la muñeca. En la cara. ¿Cuál es el antónimo de día? Noche. Correcto. ¿Cuántas estrellas tiene la bandera de China y de qué color son? Cinco amarillas. Muy bien. ¿En qué continente está ubicado Puerto Rico? América. Correcto. La leche contiene riboflavina. ¿Verdadero o falso? Falso. Verdadero. Según la leyenda, ¿cuántos serán los hermanos Aya? Cuatro. Correcto. ¿Qué nido aparece en el escudo nacional de Perú? La vicuña. Correcto. ¿Cuántos evangelios hay en el Nuevo Testamento? Cuatro. Correcto. ¿Quién escribió la novela El amor en los tiempos del cólera? Gabriel García Marcos. Correcto. ¿Cuánto tiempo dura un semestre? Seis. Correcto. ¿En qué país se encuentra la ciudad de Ankara? ¿En qué país? Sí. ¿Ankara? Sí. Paso. Turquía, ¿a quién se le conoce como la patrona de la Policía Nacional del Club? Santa Rosa de Lima. Correcto. ¿Cómo se recibe el contorno de una figura plana? Perímetro. ¡Sí! ¡Ah! ¡Salió volando! Muy bien. En este round. Me encanta. ¿De verdad? Mira, primero gánale a Fabio. Circuito de velocidad. Este juego será por enfrentamientos. Ganará el que toque primero la campana. Vamos, vamos, vamos. Muy bien, chicos. A ver, este era un clásico en combate. Así que vamos a repetirlo. Y como está con la camiseta de combate, Pancho, vas a tocar primero la campana. ¡Venga ganar en su casa! ¡Se ha ido, Pancho! Ellos están preparados. ¡Se ha ido, se ha ido! ¡Eso, dos, dos, dos! ¡Eso, Pancho! Bien, 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 Pacho. ¡Otra cierran y pasan! ¡Eso, Pancho! ¡Se ha ido! 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 ¡Iguora Pancho! ¡Sahí, Pancho! ¡Sahí, Pancho! ¡Sahí con todo! ¡Sahí, ¡Sahí, ¡Sahí! ¡Sahí, ¡Sahí! 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 ¡Inparables! ¡Uno a cero! ¡Fuero puesta! ¿Por qué te dejas, Pancho? ¿Cómo que por qué te dejas? ¡Aguanta, Choché, aguanta! A ver, extraordinario los dos, ¿eh? ¡Extraordinario! Estaba extrañando, quería ver esta competencia, estos retos, estos duelos. ¡Hiestia! ¡Se enfrentan Karen y Rosángela! ¡Vamos, Karen Dejo! ¡Vamos, Karen Dejo! ¡Manos abajo, manos abajo, chicos! ¡Duelo femenino! ¡Rosángela! ¡Manos atrás, Karen! ¡Karen! ¡Karen, Karen! ¡La manos abajo! ¡La manos abajo, Karen! ¡La manos abajo, Karen! ¡Manos abajo, Karen! ¡Manos abajo! ¡Listos! ¡3, 2, 1! ¡Vamos! ¡Píjale, píjale, píjale! ¡Pasa, pasa, rápido, rápido! ¡Karen y Rosángela! ¡Otro vuelo! ¡100% interesante! ¡Eso, eso! ¡Muy bien! ¡Karen! ¡Muy bien! ¡Rosángela! ¡Vamos a ver, Karen! ¡Karen! ¡Me dice, es el circuito! ¡Vamos, Karen! ¡Rosángela! ¡Vamos, Karen! ¡Rosángela, vamos! ¡Vale a subir! ¡Karen! ¡Rosángela, Karen! ¡Papá! ¡Vamos a salir! ¡Karen! ¡Rosángela, Karen! ¡Vamos a salir! ¡Karen, adelante! ¡Karen, adelante! ¡Karen para el equipo de los capacientes! ¡Karen saca ventaja! ¡Vale, Rocha! ¡Vale, Rocha! ¡Sube! ¡Dale, dale, dale, dale! ¡Vámonos en calentizo! 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 ¡Dejo! ¡Uno a uno! ¡En vuelo! ¡Se enfrenta con capitanes! ¡Patricio y Hugo! ¡Y Sergi han pedido circuito! Patricio y Hugo, por ejemplo, pidieron circuito. ¡Ahí lo tienen! ¡Ahí lo tienen! ¡Antes eran los mejores amigos! Hoy son rivales y capitanes del equipo rivales. ¡Tres, dos, uno! ¡Eso, Hugo! ¡Hugo y Patricio! ¡Patricio, Patricio, Patricio! ¡Se acerca, Patricio! ¡Hugo, Patricio! ¡Hugo, Patricio! ¡Hugo, Patricio! ¡Hugo, Patricio! ¡Hugo, Patricio, Patricio! ¡Patricio, Patricio, 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 Patricio! ¡Qué impresionante! ¿He visto? ¿Has visto? La técnica de pasito a pasito, pero la mitad delante le metió turbo. ¡Qué bestia! ¡Es otra cosa! Es impresionante. Hay que reconocerlo, vamos, chicos. ¡Se enfrenta Piero y Raúl! ¡Ay, me muero, Piero! ¿Y a Raúl? Sabemos que estás lesionado, que tienes una pequeña lesión, pero vamos a hacerlo todos, Raúl también tiene su lesión. Chicos, entréguenlo todos. ¡Vamos Raúl, Raúl! ¡Frente, frente! ¡Tres, dos, uno más! ¡Eso, eso, 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 eso! ¡A la libre! ¡Piero y Raúl! ¡Todo, todo, todo! ¡Piero, Piero, Piero, Piero! ¡Piero, Piero, Piero, Piero! ¡Va a pasar, Piero! ¡Raúl se acerca, Piero! ¡Adelante! ¡Raúl y Piero! ¡Raúl y Piero! ¡Es una línea, Raúl, Raúl, Raúl! ¡Visicito! ¡Ay, no, no, no! ¡Visicito! ¡Qué maravilloso! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Dózalo! ¡Eres emocionante, mis muchachos! ¡Está bien, está bien, está bien! ¡Sacarena frente a Onelia! ¡Querían competencia! ¡Ahora Macarena! ¡Macarena! ¡Vamos a correr rapidísimo! Onelia, ¿qué quieres que te diga? Este punto lo necesitamos para empatar. Así es que, por favor, Onelia, como un trueno. ¡Vamos a dos a dos! ¡Dos a dos está el marcador! ¡Ah, entonces tenemos que ganar! ¡Aquí vendiendo el nivel! ¡Sí o sí! ¡Aquí definimos todo! ¡Acá se define Macarena! ¡Lista Macarena! ¡Tres, dos, uno, va! ¡Oleii! ¡Buena, menny! ¡Buena! ¡Buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Oleii! ¡Macarena, definen el juego! ¡No me puedes! ¡Oleii! ¡No te confíes! ¡No te confíes! ¡No te confíes, Onelia! ¡Oleii! C wedo. C wedo. C wedo. Suave. Se ha consolidado la ventaja. C wedo. Ven y bongan. C wedo. C my pass. C cuadrante sonan. C wouldo. ¡Terminó el juego! ¡Lanzamiento de dados para los guerreros! ¡Vamos, amo, amo la competencia! ¡Vamos mi amor, dale! ¡Para Arequipa, eso va para Arequipa! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡200! ¡Sí! El marcador 1900 para los guerreros, 1850 para los combatientes. ¡Vamos con información comercial! Y por cada respuesta correcta, el jugador subirá un peldaño de la escalera. Ganará el jugador que llegue primero a la campaña. Muy bien, vamos a regresar a la comunidad para ver cómo... ¡Mario, frente a Zahid! ¡Ay, ay, ay! ¡Zahid, para el lado! ¡Zahid! A ver, yo le voy a hacer las preguntas a Zahid y Johanna se le va a hacer a Mario. No, no, no. ¡Zahid, qué significan las siglas S.A. S.A., Sociedad Anónima. ¡Correcto! Mario, ¿cómo se llama el escritor de La Odisea y La Iliada? Homero. ¡Correcto! Zahid, ¿en qué país nació el conocido cantante Chayán? ¿Chayán? ¡Ay, Puerto Rico! ¡Correcto! Mario, ¿en el Perú cuál es la institución que emite monedas y billetes? El Banco Central de Reserva. ¡Correcto! ¿El Perú? Sí, correcto. Zahid, ¿qué fibra animal es considerada de lujo en el Perú? ¿Quién sabe? Ese es este... ¡Tres! Hay dos, pero es la alpaca, que yo sepa. ¡Correcto! ¿Cuál es la nacionalidad del escritor Jorge Luis Borges? Jorge Luis Borges, creo que es argentino. ¡Correcto! Zahid Palau, completa el refrán. Cría cuervos. Y Marito, te sacarán los ojos. ¡A ver, punto para la guerrera! ¡1-0! ¡Se enfrentan Hugo y Patricio! ¡Ajá, já, já, já! A ver, lanzamos la monedita, Parco, aquí comenzamos. ¡Dios! ¡Bien, vamos Hugo, concéntrate! A ver, Huguito, ¿cuál es el antónimo de pequeño? Grande. ¿Correcto? Patricio, ¿cuánto es 2 elevado a la potencia 0? Eh, es, eh... ¡Cero! No, 1. A ver, Hugo, ¿a quién se le conoce como el caballero de los mares? ¿Nombre y apellido? Miguel Grau Seminario. ¡Correcto! Patricio, ¿cuántos años conforman un diseño? ¿Tres? ¡Diez! No, 20. Hugo, mencione el quinto y décimo mes del año respectivamente. El quinto es mayo y el décimo es octubre. ¡Correcto! Patricio, en la sirenita, ¿de qué color es la aleta de Ariel? La aleta de Ariel es azul. No, verde. Huguito, ¿cuál es el gentilicio de los nacidos en... Y Bonamental, el equipo que acumule tres errores recibirá un tortazo del equipo rival. Muy bien, vamos a empezar, chicos. Mira, nos está yendo regio. Así que, por favor, no hagan nada como para que nos quiten puntos, se los suplico, por favor. Por favor. A ver, Zahí Palau, en el reciente estreno de la película de Garfield, podemos ver el regreso de la madre biológica del pequeño felino tras años de ausencia. ¿Esto es verdadero o es falso? Yo creo que es verdadero. No, vamos a verlo. Mamá. Primera X. Es falso. Mario, Alexandra Bejar Rivera es el nombre real de la actriz que participa en Al Fondo Hay Sitio con el personaje de Laia. ¿Esto es verdadero o es falso? ¿Cómo se llama? Alejandra... Alejandra Bejar Rivera. Efectivamente, eso es falso. Correcto, porque su nombre real es Alejandra Bejar Ramos. A ver, Patricio, observa la siguiente escena de Al Fondo Hay Sitio y dinos si Diego Montalbán llama Serenazgo a ver a los González con la banda de músicos al entrar a la casa de Doña Francesca o se une a ellos para intentar ser perdonado. A ver. A ver. La señora Francesca nos acaba de gritar y la verdad que hemos sido muy poco empáticos. Hay que cambiar de actitud. Ay, no, ¿qué es eso? Es para rezarcirnos con Doña Francesca por el evento profundo que le íbamos a hacer. Pero qué ruido espantoso es este. Ya va Serenazgo, se une a ellos. Tiene que hacer méritos, así que se une a ellos. Vamos a ver. Se une a él. Dios mío. ¡Correcto! Vamos. Hugo, pregunta. Mire esta escena de Al Fondo Hay Sitio y dinos si Cristóbal, luego de escuchar los reclamos de Julie, le pide que se vaya de la casa o al final la besa y le pide que confíe en él. ¡Julie! No son ideas mías, Cris. La he vuelto por ti. Aunque fuera así, yo no tengo el más mínimo interés en Laia. Eso dices ahora, pero después cuando se cruce más seguido y cuando ella te hable con su acento español, toda completa... No te quiero seguir escuchando. ¿Crees que voy a malograr todo lo que hemos construido por pasar un buen rato? Tampoco confías en mí. No, Cris, yo... Vete, por favor. Entonces, ¿se van a la casa o se besan? Yo creo, según mi instinto... Tres, dos... Yo creo que se va en la casa. ¿Crees que se va en la casa? A ver, vamos a ver. ¡Ay! No, Cris, yo... Vete, por favor. ¡Va, va! ¡La votó! ¡Es buena! ¡Es buena! A ver, Pierito, escúchame. ¡Ay! Deletrea correctamente la palabra zarzuela. Piénsala en tu cabeza y luego... ¡Zarzuela! ¡Zarzuela, sí! Tres, dos, uno... ¡S-A-R-T-A! 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 Es verdad. ¡Z-T-A! Y qué quiere que te diga Z. ¡Zarzuela! ¡Zorro, como el zorro! No pronuncia, no pronuncia. Vamos, Raúl. A ver. Piensa de manera correcta, por favor. A ver, que piense. Y deletrea esta palabra. Enervar. No, pero... Enhebrar. Enhebrar. ¿Cómo, cómo? ¿Qué significa? Enhebrar. Enhebrar. E-N-E-B... E-N-H-E-B-E-R. ¡E-N-H-E-B-E-R! ¡E-N-H-E-R-E-R! Esa es tuya. Escucha la siguiente canción. Y... No, es suya. Y reconoce al cantante. El Muelas. Ahora, ¿quién? Si no soy yo. Me miro y lloro en el espejo y me siento estúpido. ¡Tres, dos, uno! ¡Marcándole! ¡Correcto! Repito el cartero. Vamos, Mario. Pregunta. Fácil. Reconoce a la cantante luego de escuchar esta canción. Al cantante después de escuchar esta canción. Volverte a ver es todo lo que quiero hacer. Ese es Juanes. Correcto. A ver, Patricio, mire la pantalla con atención y dino en la raza de este perrico. ¡Ay, por favor! ¡Es eso! ¡Ay! ¡Patito, no! ¿Quién eres? ¡Mamá! ¡Ese es! ¡Uno! Un chusquito. ¡Yepa! ¡No! ¡Es un churro! ¡Es un Pudel! ¡No! ¡Chusquito es Raúl! ¡Oye, pero no se parece Pudel eso, ah! ¡Torta para la manera! ¡Mario! 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 ¡Hay que tirar bien la torta, Mario! ¡Hay que tirar bien la torta! ¡Tres, dos, 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 dos! ¡Tres, dos, dos, dos! ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Ya! ¡No! 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 Ahora, vamos Pudel! ¡No! ¡Vamos Pudel! ¡No! ¡No! ¡Muy bien! Y comenzamos con los combatientes ahora! Karen Dejo. ¿En qué ciudad del Perú se puede observar el último atardecer? A en Piura B en Trujillo. Tres, dos... ¡Piura! Correcto. A ver, Rochita querida, ¿qué arequipeño era conocido como el padre de la astronautica y pionero de la era espacial? A, Jorge Chávez. B, Pedro Paulet. B, Pedro Paulet. Correcto. Siguiente pregunta. Pero antes tengo una gran duda. A ver. Es correcto lo que tú dices, pero no sé por qué. Vamos a ver, que Sabia nos cuente la historia. Porque estamos acostumbrados en la astronauta peruano. Muy buenas noches con todos. Pedro Paulet es considerado como el padre de la astronautica y pionero de la era espacial. Nacido en Arequipa, inventó el motor de combustible líquido, que sirvió de base para crear el cohete, que llevó por primera vez al hombre a la luna, en 1969. Su principal fuente de inspiración fue la premonitoria novela del escritor francés Julio Verne, titulada, De la tierra a la luna. Ese vuelo de la imaginación, llevó a Pedro Paulet a creer que ese fantástico viaje era posible, y él hizo todo lo que pudo para lograrlo. Su legado es un testimonio de la curiosidad científica, y la pasión por la exploración. A pesar de sus logros, su historia está poco documentada, y su obra se encuentra dispersa en muchas bibliotecas. Sin embargo, su contribución al desarrollo de la astronautica sigue siendo innegable y fascinante. Nos vemos pronto, y que la sabiduría siempre esté de su lado. Un orgullo peruano arequipeño, Pedro Paulet. Vamos con la siguiente pregunta. Mira la pantalla con atención y dinos qué reconoces. Bueno, ese es un incienso de canela. Correcto, y el olor se siente además, muy bien. Ok, observa por favor la pantalla y dinos qué identificas. ¿Cómo se llama eso? Yo identifico una linda flor, para ser específico, la flor de loto. ¡No! No lo chuntas con el pudel, este es un mandala. También es una flor de loto, se están equivocando ustedes. Muy bien, vamos con... Macarena, a ver, Haití es el único país que tiene a la Biblia en su bandera nacional. ¿Verdadero o falso? Eso es... Tres, dos, correcto. El único país que tiene la Biblia en su bandera es República Dominicana. A ver, el poeta y escritor Mario Benedetti era de nacionalidad paraguaya. ¿Verdadero o falso? Falso, correcto. Es uruguayo. Muy bien. Carentejo, observa este video de gimnasia y dinos si el deportista finaliza satisfactoriamente su rutina o lamentablemente no termina correctamente. El dolor de observo, observa. Jipi has won dos T-medals already en su carrera. Ahí está Patricio, ahí está Patricio. Entonces, termina su rutina o no la termina correctamente? No la termina correctamente. No la termina, a ver. Está muy bajo, está cambiando muy bajo. Mira este video de patinaje sobre hielo en pareja y dinos si luego de esta acrobacia la pareja logra el truco con éxito o ambos caen al intentarlo. ¡Guau! ¿Lo logra o no lo logra? No lo logra. ¡Vamos a verlo! A ver si. Lo logra. Con éxito. Muy bien, pregunta. Completa el refrán. El que a hierro mata, a hierro muere. Correcto. Completa la analogía. El sexto es a José María Arguedas, así como un mundo para Julius es a... Ciro Alegrio. No. Alfredo Bryce Echenique. ¡Torta para los primeros! ¡Ahí es romanta, ahí es romanta! ¡Ciro a cadera, ciro 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 a cad Bien, comenzamos nosotros, Mario.